Nos parece muy bien que el ministro de Educación en funciones abra una ronda de contactos con toda la comunidad educativa, pero entendemos que también lo debe hacer con las comunidades autónomas. También deben plantear reuniones con las comunidades autónomas a través de esa conferencia sectorial donde podamos expresar nuestras preocupaciones, cómo va a afectar la implantación de la LOMCE a los cursos de primaria y de bachillerato, no solamente a lo largo de este curso, sino también a lo largo del curso que viene. ¿Qué es lo que nos transmiten, al menos no de manera pública, pero cuál es la sensación que tenemos nosotros que el ministerio de Educación en funciones lo que quiere ahora mismo es dar marcha atrás, pero no sabe cómo? Y, por lo tanto, en este sentido, si es una cuestión de orgullo, si es una cuestión de no perder una imagen o aún más credibilidad de cara a la opinión pública, que no se preocupen que desde el Gobierno de Castilla y La Mancha vamos a ofrecerles ser parte de la solución y no parte del problema, siempre y cuando no suponga la implantación de una ley que toda la comunidad educativa rechaza y que supone un agravio enorme a las familias de Castilla y La Mancha y, por supuesto, que del resto de España, pero nosotros tenemos que defender a las familias de Castilla y La Mancha. Hemos tenido 15 meses para poder revertir estos datos. En estos 15 meses hemos conseguido tener a 5.531 beneficiarios más en el sistema. También hemos conseguido reducir en 5.924 expedientes menos del PIA, pero de lo que más estamos orgullosos, aunque sin darnos golpes de pecho y teniendo claro que hay que seguir avanzando en esta dirección, es que hemos reducido a la mitad los expedientes que nos encontramos en los cajones. Hemos resuelto 11.670 expedientes de personas que para el anterior Gobierno su dependencia no era importante.